Glum, glum, la ranita verde hacía un día. Glum, glum, la ranita hacía así. Glum, glum, la ranita verde hacía un día. Y sus ojos hacía gloink, gloink. Mumu, la vaquita que hacía un día. Mumu, la vaquita hacía así. Mumu, la vaquita que hacía un día. Y sus colas hacía swish, swish. Oik, oik, el cerdito rosa hacía un día. Oik, oik, el cerdito hacía así. Oik, oik, el cerdito rosa hacía un día. Y sus ojos hacía. Oik, oik, el cerdito rosa hacía un día. Oik, oik, el cerdito hacía así. Oik, oik, el cerdito rosa hacía un día. Y sus ojos hacía. Oik, oik.